Sin restos de pólvora en el cráneo de José Luis Tehuatl de Tamayo, fue dictaminada ya la necropsia del menor que muriera víctima de agentes de la policía estatal en el operativo del 9 de julio contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. El domingo por la noche, los restos del niño fueron entregados a sus familiares para su traslado a su poblado natal, donde se le dará sepultura. El representante legal de Elia Tamayo Montes, madre de la víctima, Arturo Rivera Pineda, confirmó que el parte médico es contundente. El área occipital del cráneo del niño presenta un fuerte golpe que provocó la herida y posteriormente la lesión cerebral. La necropsia. No fue autorizada la desconexión del menor. Esto es lo que vamos a todavía a tratar de determinar a través de algunas opiniones de carácter técnico médico. En el acta de defunción no se manifiesta que exista huella de pólvora. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por lo que dicen que es el cuetón, si hubiera una huella de pólvora, esa no se quita ni en 15 días, ni en un mes, ni en medio año, ni en un año. Pues hay huellas de pólvora con el impacto del... En la región occipital del lado izquierdo. Fue entonces, sí, tendría que ser con un objeto contundente. Sí, desde luego, desde luego.